Disculpe, lo que pasa es que estoy trabajando. Venga, la escuchamos Claudia. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, ese día yo me encontraba aquí en el pasillo de la Comandancia Municipal. A mí me ordenan de la base que vaya yo en apoyo de mis compañeros porque en la clínica San Antonio en el interior estaban dos personas en estado de ebriedad, alterando el orden. Una de ellas era del testo femenino. Entonces yo me traslado. Cuando llego al lugar, la señora que ahora conozco como Indira Sandoval estaba alterándose, gritando exigiendo que bajaran a su amigo de la unidad, que porque ella era una activista, feminista luchadora de derechos humanos y que tenía el poder de decir que bajaran a su amigo. Entonces yo le repito y le digo que se tranquilizara, que dejara de alterar el orden. Ella me responde de una forma grosera, diciéndome que soy una pendeja, que me callara, que yo no tenía nada nada que estar diciendo, yo no era nadie para decirle algo. Que ella sabía lo que estaba haciendo y que le habían robado un teléfono celular en la clínica y que nosotros en lugar de ayudarla la estábamos aportando más. Entonces yo le vuelvo a hacer la invitación que se tranquilizara y que me acompañara a aclarar su situación. Ella me responde, que soy una, me vuelve a responder, que soy una pendeja, que me callara la trompa, maldita policía mediocre, que piensas que porque soy, que piensas que porque soy, dices, estoy tomada, me vas a hacer lo que tú quieras. Le digo, no, yo le repetí, no te estoy llevando porque estás tomada, te estoy, te estoy llevando porque estás alterando el orden público. Ahí no es importante. Estás alterando el orden público y me están reportando que estás escandalizado, estás adentro de la clínica. Ellos pidieron el apoyo y me están pidiendo que yo te lleve. Entonces ella me responde, eres una pendeja, si piensas que yo te voy a acompañar, yo no te voy a acompañar. Yo no pienso acompañarte. Gracias. Gracias.